Usted necesita ser siervo de Dios, hermano. Usted necesita ser un empleado acá en esta iglesia. No empleado para la iglesia. Un empleado aquí en esta compañía, porque el patrón aquí es Jesús. Dice 2 Timoteo 2, 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, ¿oyó? Para los que quieren salir, primero hay que hacerse un examen de las drogas y que no orine otro por usted. Tiene que hacerse un examen de las drogas. Dice la Biblia, límpiase. Dice, para poder ser un instrumento de honra. Dice, santificado, útil al Señor y dispuesto. Mire, todo creyente que debe venir acá, hermano, a todo el creyente que encuentre a Jesús aquí en esta iglesia. Debemos prepararlo para que esté dispuesto para toda. ¿Quién dijo que no hay muchos sueños ahí? Olo aquí, o si se duerme, lo despertamos. Dice 2 Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redactuir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué obra tiene usted? Los reyes. Los reyes. A que no estén perezosos. Los retos a que dejen de venir ahí, bueno, si voy o no voy a la iglesia. Los retos a que dejen la, 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 ¿cómo se le dice otra cosa más bonita a la pereza? Deje la flojera a un lado y oféscase para toda buena obra del Señor. Basta de estar para arriba y para abajo, ¿será que sí, será que no? Afírmense. Y hablo también para aquellos hermanos que sirven, que están sirviendo de alguna forma dentro de la iglesia. Afírmense. Ustedes tienen que ser ejemplos para otros. Ustedes tienen que ayudar en el crecimiento de otros nuevos creyentes que vengan a la iglesia. No solo nos capacitó, sino que nos dijo que no nos dejaría solos. ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué tal que no me sale bien? ¿Qué tal que no puedo? No tenga miedo. No tenga miedo. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre. No nos quedamos solos los trabajadores acá. Él se fue, pero no nos quedamos solos. Y yo rogaré al Padre que dé otro Consolador. Para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede. Dice, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Solo los cienes lo pueden recibir. Dice, porque no lo ven y lo conocen. Pero vosotros le conocéis porque vive con vosotros. Y está entre vosotros. Mateo 24, 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Hermanos, Dios paga. Dios paga. Dios paga lo que nosotros hacemos para Él. Bienaventurado que el siervo, el cual cuando su Señor venga, lo vaya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Vamos a ponernos de pie. La iglesia debe ser como una compañía, hermano. La iglesia debe ser como una compañía. Una compañía donde unos estén encargados del departamento de ventas. Otros estén encargados del envío. Estén enviando paquetes, teniendo cuidado de la compañía, que la compañía crezca. Que cada cosita que se va haciendo es en beneficio de la compañía. Otros que estén en el departamento del servicio al cliente. Que aquellos que vienen por primera vez, hermano, alguien tiene que ir a visitarlos. Hay muchos departamentos donde nosotros los podemos emplear. Podemos pasar el banqueo, podemos lavar los baños, podemos hacer muchas cosas. Podemos evangelizar, podemos predicar. A cada uno Dios le ha dado algo. Dicen, la mies es mucha y los obreros son pocos. Lucas 10.12 o 10.2. Y dijo, la mies a la verdad es mucha, o sea, la cosecha. Hermanos, la cosecha aquí en Ufala es grande. Somos la iglesia cristiana más grande aquí en Ufala. Pero eso no quiere decir que ya se convirtieron. No, hay un montón que faltan. La mies es mucha. Pero los obreros son pocos. Digo, son pocos. Los obreros son pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, empleados. Necesitamos agrandar el negocio. Yo creo que me pongan los powerpoints ahí, hermano. Actualmente, o comenzamos así, teníamos cuatro estudios bíblicos. Hoy tenemos alrededor de nueve.